La noticia y voz, la noticia y voz, contacto directo. En contacto directo, información de las PASO 2017. 11 de la mañana, 15 minutos, y ha llegado el tiempo de hablar con el precandidato concejal de un país, Juan Domingo Peteco Morales, que está acompañado en este caso por la precandidata consejera escolar, Cristina de la Merced Mieres Sánchez, junto al actual concejal Guillermo Paniagua, y a Juan Bautista Morales, su hijo, que es el referente de la juventud renovadora. A los cuatro, gracias por venir. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día a hoy a la audiencia. ¡Basta de cambiemos! ¿No? Como dice el spot. Un spot de garizo. ¡Qué spot peteco, eh! Sí, un spot bueno, ¿no? ¿Es cierto que te levantaste a las 6 de la mañana y lo diseñaste? Sí, yo soy de levantarme 4 de la mañana, 6 de la mañana, y después me voy al café, 6 y media, 7. Y los días previos a la campaña, Jorge sabe, o cuando va a jugar a la final 1 o al fútbol, no podés dormir dos días antes. Entonces cuando arrancaba la campaña, me levanto y digo, yo voy a organizar algún, a ver cómo hacemos el eslogan, cómo planteamos. Y después se lo dejé que lo afine Juan Bautista. Pero como veníamos haciendo un trabajo con la gente, quisimos que la gente hable. Entonces digo, vamos a ver, todas las mentiras que lo hizo Cambiemos a nivel nacional, de Macri. De la pobreza cero y yo veo más pobreza. Entonces digo yo, vamos en contra de Cambiemos y vamos en contra de Macri nosotros. Ese es el planteo que hacemos a nivel nacional. Como peronista te digo que hice lo que debería hacer. Yo acompaño a veces algunas cosas acá a nivel local, pero Macri mintió, le mintió al pueblo, le mintió al país. Y hoy está generando más pobreza. Y yo no quiero la pobreza del 2001, que ya la hemos pasado, que después se hicieron las cosas mejor, que Roberto Lavagna junto a Dualde y a Néstor Kirchner mejoraron. Entonces hay políticas buenas del pasado, del kirchnerismo, en cual yo la reconozco. Pero hoy este hombre lo llevó a generar más pobreza. ¿Tiene parte de culpa el kirchnerismo? Sí. ¿Tiene parte de culpa Macri? Sergio Massa no tiene culpa. Sergio Massa es candidato y quiere ser presidente del 2019. Y es la persona que más plantea. Y como concejal, porque por ahí tengo algunas cosas que por ahí decir la realidad, yo el Ejecutivo quiero que construya un varadero mejor. Cuando estuvo el Intendente Carosi, yo acompañé también algunos aumentos de tasa para que gobierne. Y le pedí que en distintas áreas mejore las cosas. Iba a golpear las puertas de las áreas. Hoy está el Ejecutivo Fernández Antoni Gebi, en cual le golpeo la puerta de la casa cuando hay un problema grave, Danilo. Y si tenemos que ir juntos, estoy seguro que va a ir al lado mío, porque voy a pedir por alguien que necesita, alguien que la está pasando mal. Pero la función pública del Ejecutivo las conduce en ello. Las políticas sociales las conducen en ello. Nosotros como concejales presentamos proyectos, queremos mejorar, queremos mejorar el tema de inseguridad. Y somos los que hablamos del tema droga que nadie habla. Porque muchos precandidatos estuvieron dentro del municipio y me critican. Yo estoy dispuesto a debatir con quien sea. Ha estado Jorge, ha estado Bo en algunos debates. Y yo estuve debatiendo con Aldo Carosi, estuve debatiendo con Fernando Antoni Gebi en el 2015, en televisión. Y estoy dispuesto a debatir. Pero el debate se da el 13 de agosto. De ahí en adelante, ¿quiénes son los que pasan al paso? ¿Quiénes son los que van a quedar para octubre? Jorge, hoy estuvo hace un rato Carosi antes de ustedes y llamaba a votar en contra del macrismo. Y dentro de esas preguntas, dentro de esa propuesta que él hacía, le pregunté si estaba incluido más a también votar contra el macrismo. Y me dijo que el macrismo no porque había sido funcional a Macri. Ese es un tabú un poco que tiene el macrismo con relación a algunas cosas que acompañaron en su momento a la gobernabilidad del gobierno de Macri. Entonces yo acompañé la gobernabilidad de él también. Yo lo acompañé, Carosi, cuando lo tuve que acompañar. No recuerdo exactamente la frase, pero también te menciono. Nosotros somos un equipo, con Sergio Massa a la cabeza, con Roberto Lavagna, tiene un gran equipo. Y nosotros no fuimos funcional al gobierno de Macri. Acompañamos para que al país le vaya bien. Y a nivel local, acompaño para que las obras se hagan. Por eso acompaño al Ejecutivo que depende de la Nación y de la provincia de Macri. Depende de Cambiemos. Pero yo quiero construir el varadero que todos queremos. Yo soy independiente a Macri. Nosotros estamos en contra de Macri. Hago la campaña en contra de Macri. Soy peronista. Pero el Ejecutivo anterior, que se fue, que estuvo hace un ratito, el que generó mucha pobreza, también es responsable él. Es responsable Aldo Carosi. Porque la directora de Acción Social, Norma Carbone, cuando yo iba a hablar con ella, a solucionarle los problemas de los pobres, miraban para otro lado y se reían con Marina Simur. Y yo le exigía que al pobre de abajo el tiro, le solucionen la vivienda. Que cuando van al hospital, que el doctor Morel atienda a la gente como corresponde. El responsable es Aldo Carosi. Si él habla de decir, él tiene responsabilidad de la pobreza que generó Varadero. Él es uno de los responsables de todo lo que pasó en Varadero. Él fue intendente y es el pasado. El futuro, el presente, hoy gobierna Antonio Igeví y el presente es Macri. Yo voy en contra de esa postura política. Pero no voy a ir en contra cuando hay que votar algo para el pueblo. Voy a ir a favor del pueblo. Y yo soy el futuro. Voy a ser intendente en 2019. Y él ha dejado de lado el peronismo y ha destruido el peronismo. Es Aldo Carosi quien dijo. Él fue uno de los que destruyó el peronismo. Jamás me sumó. Y él es responsable de que el peronismo te haga fuera a nivel local. Porque él es el presidente del partido judicialista. Y hoy está jugando por fuera con ideas ciudadanas. Hace un año y medio Caldo Carosi no pisa un barrio. Hace un año y medio no hace nada por Alsina. Y tiene el auto parado en la puerta de la casa. Yo no quiero discutir cuando no está. Me gustaría debatirlo con él. Pero ya lo hemos discutido, lo hemos hablado. Pero si él dice que Massa es funcional al gobierno, está equivocado. Massa acompañó para que saquen el país adelante. Y esta gente lo enterró. Y Massa tiene mejores propuestas que Macri. Por eso yo estoy con Massa. Respondiendo un poco a lo que Jorge decía. Hoy se le adjudica Massa haber pertenecido al gabinete, haber sido jefe de gabinete del gobierno de Cristina. Y también se le adjudica el haber acompañado en los primeros pasos de este gobierno a Macri. Lo que pasa es que Massa sí acompañó a Macri en la apertura de Argentina al mundo. Porque fue Massa quien acompañó a Macri en los viajes al exterior para insertar a Argentina en el mundo. Y hoy lo que no se le puede adjudicar a Massa es que hoy tiene un equipo corrupto. Massa no tiene una sola persona en su equipo que tenga una causa judicial como lo tienen otros que están participando. Los corruptos, Julio De Vido y todos los corruptos que están siendo investigados, fueron los representantes que decían del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Y hoy están todos investigados. No van a ir presos. Vamos a ver si no van a ir presos. Si ellos fueron, las causas están. Si tienen causa, Sergio Massa no tiene ni un candidato, ni un legislador nacional con corrupción. Los corruptos son los que estuvieron. Y él estuvo en el gobierno y no tiene corrupción Sergio Massa. Estuvo en el ANSEE y Sergio Massa hizo lo mejor para los jubilados y trabajó para el país. Trabajó para el gobierno en ese momento. La última a nivel nacional y después entramos en lo local. ¿No crees que todo esto es sistemáticamente preparado desde tanto del kirchnerismo como desde el macrismo para tratar de hacer una brecha y no permitir ese camino del medio que Massa busca? Es eso. El mismo gobierno y el mismo kirchnerismo plantea para que Massa sea tercero. Massa va a ser segundo en esta lesión y va a pelear a la de octubre. Y esto está preparado del mismo gobierno, las encuestas. El domingo las encuestas te van a marcar a nivel nacional, provincial y local que Massa está entre los dos primeros. y que tiene muy buena postura. Y está preparado, Jorge, como vos decís, esto es una estrategia del gobierno para debilitarlo a Massa porque le tiene el miedo que Massa va a ser presidente en el 2015. ¿Con quién tendrá que zumbar Massa? Hoy está con Margarita Stolbizer que me parece que es una mujer excelente. ¿Tendrá que hablar con parte del peronismo? Seguramente, Jorge. ¿Tendrá que hablar con Randazzo? Tendrá que hablar. Pero eso se verá a nivel nacional. Hoy estamos en una lesión legislativa donde planteamos diputados nacionales, legisladores, a nivel local, concejales. Y yo planteo esto. Pero quedate que se quede bien tranquilo el pueblo que si hay en un barrio que van a construir una escuela o en un barrio van a construir una salita para mejorar la calidad de vida de los varadrenses. Que si en un barrio van a hacer cordón cuneta o van a hacer asfalto, PT con Morales que está con Massa va a probar la obra que sea para que se hagan las cosas para mejor varadero. Si hay que probar algo, para el turismo lo voy a probar. ¿Quién es TEA en el municipio? Como lo he hecho hasta ahora. Y ponemos la postura de trabajo nuestra. A nivel local, Jorge, hoy logré en la calle que hablen bien de PT con Morales. En muchas transmisiones que vos estuviste en el 2009, que casi llegué de concejal, después en el 2013, yo tengo las grabaciones cuando vos hablabas qué lesión hizo PT con Morales. Y nuevamente, el domingo, voy a estar respaldado por la gente. Porque el pueblo sabe que trabajé. ¿Es el resultado del 2013? Superar la elección del 2013, porque tengo 3 años y 7 meses de trabajo. Inversión. En política es inversión y trabajar y estar con la gente. ¿Y en relación a los 5.400 del 2015? ¿De quién? Tuyos. No, del 2013. ¿Del 2013? Superarlos. Porque el pueblo me lo está diciendo en la calle, que vamos a ganar el domingo. Y ganando el domingo preparamos la del 22 de octubre. ¿Sabés por qué? Dejé la vida, la familia de lado, puse el alma, estuve con los pobres, con los más necesitados, como decía Evita, como decía el general Perón, los primeros privilegiados son los niños. Jamás abandoné un niño y lo llevé al hospital Garrahan, lo cargué en mi auto y lo llevé, que después continúa la salud. Como hoy tenemos problemas oncológicos con mucha gente en Valadero, hemos planteado que tengamos en el hospital una sala de oncología de nuestro bloque, junto al grupo de concejales que me acompaña. Si el Ejecutivo no lo hace, no es problema nuestro. Hemos planteado los buzones de seguridad para que distintos barrios tengan, está aprobado. Hemos planteado un secretario de salud, hemos planteado un secretario de seguridad. Acá no funciona el tránsito hoy, Danilo. El Ejecutivo lo debe saber la Intendenta. Si no cambia el fusible, es un problema de ella. Si no cambia el fusible de turismo, es un problema del Ejecutivo, no es nuestro legislativo. En lo legislativo... Son dos áreas para vos que están fallando hoy. Mal. Lo otro hay que mejorarlo. He planteado que tengamos una ambulancia en Coloma, vos lo sabés bien, se lo he dicho a la Ministra. El tema del tránsito es un tema recurrido. Es un caos en Valadero. No tenemos gente preparada para que trabaje el tránsito, depende del Ejecutivo. Yo sé que es un caos. Nosotros legislativamente está aprobada la ordenanza para que se haga el estacionamiento medido. Lo tiene que ejecutar el Ejecutivo. Y vamos a acompañar la propuesta del Ejecutivo como concejal hasta el 10 de diciembre. Yo creo que Valadero ha atravesado dos extremos por respecto al tránsito, ¿no? Una política represiva, la del 2010, a después pasar absolutamente nada. No ha tenido término medio. No ha tenido término medio. La idea de buscar el equilibrio, Danilo, que busquemos el funcionario para el equilibrio. Lo tiene que buscar el Ejecutivo. Nosotros vamos a acompañar todo lo que sea mejor para Valadero. Pero no se puede estacionar alrededor del centro. Y tenemos un gran problema que el parque automotor ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, ahí está la consecuencia de que hoy, además de no haber un control, como tiene que suceder, porque lamentablemente no vemos los inspectores de tránsito en la calle. No sé si por falta de inspectores o porque realmente no salen. Disculpame que te corte. Yo creo que esos son todos temas de una situación, de una decisión política de mejorar este tipo de cosas. Pero dentro de esa problemática que es el tránsito, hay una que es la más grave de todas y que no es de fácil solución. Por lo menos en mi poca capacidad mental no entra, que es cómo solucionamos el tema con las motos. Porque yo salgo de noche y te puedo asegurar que me siento un viernes a la noche en la esquina de los pelechos a las 11 de la noche y me tengo que levantar e irme, porque es insostenible. Pero eso es falta de control. Claro, pero ¿cuál es el control? ¿Lo que allí es Carfón y que después terminó con lo que terminó? No, 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 no. Jorge, no es la violencia. Te hago una pregunta. Vos fuiste concejal y estuviste parte de las decisiones políticas porque estuviste cerca del intendente muchos años. La decisión, no habrá que hablar con los jóvenes en la misma Secretaría de la Juventud a ver qué quieren, porque si se quieren matar, ¿quieren usar el casco o quieren respetar todo lo que es vial? Con los jóvenes, ¿se habla con aquellos que corren picada, que después terminan en la emergencia? ¿Se ha hablado con los jóvenes que circulan el moto? ¿Se ha hecho un trabajo de prevención? Dicen que sí. No, no se hizo. Hay que trabajarlo de fondo rápido y buscar la forma de solucionarlo al tema del tránsito. Es un caos. El tránsito es un caos. Cristina, vas a tener un rol preponderante también, que es el Consejo Escolar. Así es. Que también uno siempre habla de la educación y sobre todo de la falta de muchísimos otros recursos, como en el caso de la infraestructura. Digo, ¿cuál es para vos tu premisa hoy en el caso de llegar a ocupar el rol de consejera escolar? Nosotros nos sentimos con el compromiso y las ganas de trabajar para poder... Primero, que lo que ya se está trabajado no es que todo hay que cambiar todo. Seguir con las cosas que están bien y que las soluciones lleguen en forma inmediata. Ya sea a nivel edilicio, ya sea en contención, porque hacen falta también redes de contención en la familia escolar. A nosotros hay un tema que nos llama muchísimo la atención y nos preocupa, que es la deserción escolar. Entonces vamos a trabajar para poder hacer esa red de contención de la que hablamos, para ver por qué los chicos no van al colegio. Nosotros en Varadero no nos podemos permitir que los chicos no concurran al colegio por diferentes motivos, que eso se verá. Y en realidad, en conjunto con Cristina, la primera vez que voy a tener una consejera escolar con una amistad conocida y muy cerca mía, porque es la mujer de un amigo, de Walter Funes, en cual quiero que me traiga la problemática del consejo escolar como concejal a ver qué es lo que está pasando. Pero recorriendo las escuelas, hablando con los padres y haciendo cumplir, y que se respete todo lo que es económico y todo lo que es presupuesto, y que las obras se hagan en las escuelas, simplemente el consejero escolar empieza a trabajar de ese punto. Y va a trabajar y me va a informar, y quiero que viaje a La Plata cuando tenga que viajar con la consejera escolar, con el presidente del consejo escolar. No que vaya solamente el presidente del consejo escolar, que dependa de un partido. No, no, que dependa de todos los bloques políticos que entran al consejo escolar y que se trabajen en conjunto. Juan Mautista, con todo lo que habla el viejo, a vos te opacó, te dejas sin palabras, ¿no? No, a mí me toca hablar como representante estudiantil y como también representante de la juventud renovadora, y la verdad que es lo que hablábamos el otro día con Danilo, cuando venimos conjuntamente con el grupo de los jóvenes, que planteamos una Secretaría de la Juventud para debatir todos estos temas, el tema de las picadas que circulan en la vía pública, y hay muchísimos más, que sobre todo hay uno muy importante, que es cuando los jóvenes terminan sus estudios secundarios, que quieren ingresar al mercado laboral y... ¿Qué hacen, no? No hacen nada, absolutamente no hacen nada, porque directamente van a una librería a hacer currículum y a repartirlos por todos lados, pero no hay directamente un primer empleo. En Varadero me refiero personalmente. Y después, sobre todo, nosotros venimos realizando un trabajo muy satisfecho, de la mano obviamente de Peteco Morales, pero el trabajo es en la calle, ¿no? En la calle y también en las redes sociales. Pero lo fundamental es la calle porque hay mucha pobreza en la calle, y vemos las necesidades de la gente, y no solo a días de una elección como lo hacen muchos candidatos. Nosotros vemos las necesidades de la gente durante 3 años y 7 meses, desde que ingresó Peteco Morales a la banca de concejal, y años anteriores también, pero las necesidades las vemos de hace años, no de ahora que se acercan las elecciones, ¿no? Nos duele, Jorge, como peronista, te doy la bravo, y por ahí Danilo, o al peronista que me está escuchando. A mí me duele la pobreza que hay hoy. Y no somos responsables los concejales. Acá hay una política nacional mala de Macri, y no hay una asistencia social como corresponde trabajando. Que se hagan cargo del Ejecutivo ese tema. Pero la pobreza genera cada vez más. Y te digo la verdad, yo estoy con el mismo zapato del 2013, que asumí, con la misma campera verde del 2013, pero yo metí la mano al bolsillo, Jorge, vos sabés lo que gana un concejal. Y yo termino económicamente el 10 de diciembre, sin recurso, debiendo, con deuda. Pero yo no le dejé faltar a un chico una leche cuando la necesitaba, y me vino a golpear la puerta del Consejo Liberante. Cuando a una persona le cortaban la luz, no se la dejé cortar, lo ayudé. Cuando tuvo que viajar, lo ayudé. Eché la mano al bolsillo. Es mi política, mi forma de hacer, el Consejo debe legislar. Está perfecto, hemos legislado, lo he dejado a Guillermo, en todo lo que es el Consejo Liberante y legislar. Y yo me dediqué a la calle. Yo me dediqué políticamente. Y logré, políticamente, te digo la verdad, logré lo que se decía anteriormente de mi familia. O sea, hoy estoy orgulloso de lo que se dice de Peteco Morales, y hoy no se habla tanto, porque se habla a favor de Peteco Morales lo que ha hecho durante este año. Yo me dediqué exclusivo a la política. Dejé a nivel personal muchas cosas, la salud mía. Me dediqué a la gente. Y encima me logré, justo con un grupo de padres del fútbol infantil de Fundición, me convencí a lo que sea el presidente de la institución. Y estoy haciendo un esfuerzo para que Fundición tenga una cancha propia. Y me logré trabajar en conjunto con un grupo de gente que me acompaña en el Club Fundición. Me tomé otra responsabilidad como concejal, y después me tomé una responsabilidad como presidente del Club Fundición hasta terminar esa cancha. Y termino en diciembre, el día de diciembre, y termino tranquilo. ¿Sabés por qué, Danilo? Logré trabajar, y sé que el pueblo va a responder. Sé que la gente se va a llevar la boleta. Yo se la llevé al barrio. Le expliqué lo que tiene que hacer, si quiere votar entero. Si quiere votarme a nivel local, cómo tiene que hacer. La gente sabe qué es lo que quiere hacer con la boleta PT con Morales. Si no quiere que esté a más, el día de diciembre, sigo viviendo en Varadero, sigo trabajando, y voy a poner lo que tenga que poner para sobrevivir como lo he hecho siempre. Pero yo cobré un solo sueldo. Hay 16 concejales y yo cobré un sueldo de concejal y me dediqué a la gente. Después los otros, cada uno diga lo que quiera. Yo tengo concejales como Guillermo, pero Guillermo aporta la campaña. Guillermo me ayuda. Adriana misma, que podemos tener diferencias, pero yo lo que pido es lealtad y trabajo hacia la gente. No solamente legislar. Trabajar para la que más necesite y para la gente. Y trabajar para el del centro también. Cuando hay un problema de inseguridad, Guillermo es responsable de ir a ese vecino y acercarse a ver qué está pasando y plantearle en el foro de seguridad y plantearle al comisario varios temas. Las cosas no están muy bien. Hay cosas que hay que mejorar, sí. Hay vecinos que necesitan agarrar la calle, sí. Hay un montón de cosas que faltan, sí. Por eso quiero volver a ser concejal. Cuatro años más para ver si puedo lograr desde el consejo que el intendente entienda que hay que seguir mejorando. Esa es la política que hemos realizado. Peteco, mucha suerte para este domingo. Gracias por haber venido. Y te dejamos para que el último mensaje... Dejame dar el último mensaje, decirle que llevo una lista de gente joven, que encabezo la lista Juan Domingo Peteco Morales, que va Mariela Greco, que va Héctor Daniel Quiz, Alicia Fernanda Rojas, Marco Hernán Brandi, Sandra Gabriela Núñez, Jonathan Cifredi, Flavia Adriana Calenda, Walter Funes, María Rosa Espinosa, Walter Fabián Novella, Nelva Cristina Albornoz, Alejandro Adolfo Bogado, Cristina Mieres Sánchez, primer consejera escolar, Paul Oscar Grieco y Silvia Videla. Son los consejeros escolares, consejeros escolares suplentes, Leonardo Conrado Castro, Angélica Elena Montero y Pablo Greco. Esa gente me acompaña hace tiempo y le pido al pueblo de Varadero, tranquilo, que el domingo vayan a votar, que lleven la boleta y que realmente elijan a quien quieran. Y le deseo lo mejor a todos los otros candidatos y que el lunes seguramente o el domingo a la noche, vos o Jorge me van a estar haciendo una nota, porque veo en la calle que podemos ganar, que quiero ganar la elección primaria y quiero ir a octubre preparado y que la gente elija que simplemente he trabajado y que el pueblo me conoce bien y que la gente del centro elija que tenemos un equipo con Sergio Massa y con Margarita Stolviser y con Leonardo Santiago que va a diputado provincial en conjunto para construir el 2019, que Massa sea presidente y yo pueda ser el intendente. Nada más y gracias. Sí, Danilo. Bueno, yo también decirle a la gente que nos acompañe, que acompaña a Peteco, que es el concejal que me ha trabajado para el pueblo, que acompaña a Sergio Massa, porque estas elecciones es, votamos la corrupción del pasado o votamos el ajuste del presente. Y piensen que hoy los supermercados están recibiendo la mercadería ya con un dólar a 18 pesos con un 10% de aumento. Nada más. Y el último, Danilo, si tenés dos minutos. Que la gente no se deje cambiar la boleta, que la gente salga a votar y que vayan todos a votar y que lleven la boleta en el bolsillo y que realmente no se dejen llevar para cambiarse la boleta. Nada más. ¿Juan Bautista? No, pedirle a todos los jóvenes de 16 años que se acerquen a cada escuela a votar y que verdaderamente elijan a un candidato que los va a representar y quien les habla se compromete junto a Cristina a trabajar en conjuntamente con todos los centros estudiantes de la ciudad para poder llevar a cabo en el 2018 una Secretaría de la Juventud. Así que a todos los jóvenes les pedimos que este domingo 13 de agosto se acerquen a cada escuela a votar porque además que va a ganar el pueblo y van a ganar los jóvenes. Muchas gracias por haber venido y mucha suerte para el domingo. Gracias a vos. Aquí estuvo Juan Domingo Peteco Morales acompañado por la precandidata consejera escolar Juan Bautista representando a la Juventud y Guillermo Pañagua, el actual concejal de Un País. Ya venimos y está la gente Cambiemos, ¿eh? Allí también en el hall de la radio enseguida. Actualidad Abone. .